Buenos días mi gente linda, comenzamos a darle la comida a Rocky y a Luna, así que aquí tenemos arrocito con pollo y vamos a darle la comidita los dos a la vez para que ninguno coma más que otro, terminen al mismo tiempo un poquito a Luna y más a Rocky que es más grandecito este arrocito con pollo está bien rico vamos los dos a la vez para que vamos Luna Rocky, vamos y le voy a poner el agüita el agüita hay que cambiarla, vamos a cambiar el agüita siempre le tengo su agüita limpiecito, parece que cayó al quito por ahí no me gusta dárselo así, vamos a cambiarle el agüita y acá ya tiene la agüita limpia termino con mis perritos y me voy a la cocina aquí tiene el agüita agüita y rojo estaba rico que terminaron bien plato delicioso rico mami ahora le damos los platitos y le dejo todo listo para la comidita más tarde toma el agüita gracias por ver mis videitos y nos vemos en el próximo bendiciones le dejo le dejo le dejo le dejo y nos vemos en el próximo